Los candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmus y Carlos Tomada, expusieron ante los vecinos de la Comuna 5, conformada por los barrios de Almagro y Boedo, sus propuestas para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Tenemos esa oportunidad. Imagínense qué pasa si nosotros en julio estamos ganando la ciudad. Ahora, aquellos con nostalgia neoliberal van a saber que en este país no tienen ninguna oportunidad más, porque el único lugar donde lograron colocar su fuerza van a ser desalojados por el mismo pueblo de la ciudad de Buenos Aires que le dio la oportunidad hace cuatro años, pero que ahora vio que sus promesas eran falsas y ahora los vio gobernar. Nuestros hombres y mujeres, que son habituales representantes, que caminan los barrios, que se sienten depositarios del reclamo de la gente, de las demandas de la gente, de las necesidades, son los que forman nuestra lista de comuneros. Así que nosotros creemos que eso va a ser un salto cualitativo, diría yo, en la calidad institucional para mejor gobernar la ciudad de Buenos Aires. Parece que el jefe de gobierno ha mandado un proyecto de ley, yo creo que parece casi una broma, si no fuera deplorable, pero cuando está en marcha el proceso de comunas, cuando la gente siente que al fin va a poder tener estos órganos intermedios, más cerca de la problemática cotidiana en los barrios para ayudar a resolver sus problemas, al jefe de gobierno no se le ocurre nada mejor que mandar una ley que le cercena facultades, le achica presupuestos, intenta ponerle trabas a su funcionamiento. Bueno, así son las cosas. Por suerte estamos próximos a una elección donde la ciudadanía va a poder elegir. Este vínculo con los vecinos y recorrer cada comuna y cada barrio es algo que siempre hicimos y hoy lo estamos ratificando ya en campaña. Pensamos en tener una ciudad que en vez de padecerla podamos disfrutarla. A eso apuntamos, a cuidar a la gente de esta ciudad y a ganarla. Obviamente todos esos sueños, primero hay un paso previo que es ganar la ciudad y a eso apuntamos. Vamos a elegir autoridades comunales por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, un proceso de centralización. La ciudad va a estar en 15 comunas, cada comuna elige 7 autoridades. Ayer el actual jefe de gobierno, Macri, envió un proyecto de ley recortando la facultad de las comunas y también recortando el presupuesto, pero eso es una mentira. El ahorro es apenas de 15 millones de pesos en el año, simplemente es un 0,05% del presupuesto penal de la ciudad, que él lo gasta por sobre más en publicidad, propaganda y con los negocios y con los amigos. Él lo que no quiere es que las vecinas y los vecinos tengamos más poder de decisión en las decisiones que tome el Ejecutivo y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La comuna va a ser, sin lugar a dudas, los ojos y los oídos del jefe de gobierno en cada uno de los barrios. Vamos a poder definir cuáles son las prioridades en cada uno de ellos y también va a tener su presupuesto para poder actuar y poder resolver los temas más inmediatos, los que tienen que ver con el espacio público, con el transporte, se van a resolver a nivel de la comuna. Así que estamos muy contentos de estar hoy en la comuna 5, escuchando los problemas del barrio y también llevando nuestras propuestas.